¿Y quién no ha probado alguna vez el menú del día? Pues bien, el de plato único es ahora la nueva estrella en los restaurantes. La razón está en el precio. Esta opción ha sido muy bien acogida por los comensales, pero están quienes echan de menos ese primer plato, el segundo y el postre. El menú del día es toda una tradición en nuestro país, aunque cada vez es más caro. Encontrarlo por menos de 10 euros es casi una tarea imposible. En este bar de Vigo ajustan el precio acompañando los platos con arroz o patatas. Está muy caro, subió todo. Y hasta nosotros para comprar la comida, para hacerla también. En restaurantes como el de Patricia le han querido dar la vuelta a la tortilla. Han cambiado los menús por platos únicos y el resultado... Está teniendo éxito. La gente sí que se está fijando mucho más en el plato del día. La razón está en el precio. Un poco más asequible para el trabajador y la gente que viene de fuera y necesita comer algo rápido y que no sea igual tan caro como puede ser comer de carta. Entre los comensales buena acogida porque recuerdan, si nos ponemos a pensar en la mayoría de las casas, no hay plato, primer plato, segundo plato. La gente, yo en mi casa normalmente hago un solo plato. Un plato, un postre, un café y a tirar el día. Aunque algunos ya sienten nostalgia por ese primer plato, segundo y postre.